Jaime Bailey lanza fuerte advertencia sobre una operación militar clandestina que podría ocurrir en Venezuela el próximo lunes. Jaime Bailey, destacado periodista peruano, advirtió sobre un posible evento de gran magnitud en Venezuela, el cual estaría programado para el próximo lunes 17 de septiembre, al que se refiere como el día de. Según Bailey, este día podría marcar el inicio de un acontecimiento significativo e imparable, aunque los detalles específicos sobre lo que ocurrirán han anunciado. Bailey abordó el tema sobre las especulaciones que giran en torno a una posible operación militar clandestina en Venezuela, que supuestamente estaría liderada por Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada, Black Vader y Elon Musk, el multimillonario conocido por ser el fundador de Tesla y SpaceX. A pesar de los rumores que circulan, Bailey aclara que el gobierno de Estados Unidos no está involucrado en esta operación. Ni el presidente Joe Biden, ni la vicepresidenta Kamala Harris, ni el secretario de Defensa Lloyd Austin, y el secretario de Estado Anthony Blinken están al tanto ni han dado su aprobación para lo que podría suceder. El periodista destaca que, según su información, Eric Prince y Elon Musk han llevado a cabo varias reuniones, particularmente en Texas, y han desarrollado un plan en conjunto. Bailey subraya que Musk, con una fortuna estimada entre 230 y 240 mil millones de dólares, no solo dispone de los recursos financieros necesarios, sino también de tecnología avanzada, que podría ser crucial para la operación. Además, advierte que Musk, quien es propietario de SpaceX y Stanlink, tiene acceso a tecnologías espaciales y de comunicación global, que podrían ser fundamentales para el éxito de una operación militar. Asimismo, Bailey menciona que Musk ya ha colaborado con el Pentágono proporcionando tecnología a Ucrania durante la invasión a Rusia, facilitando el uso de drones militares con alta efectividad. Por otro lado, menciona que Eric Prince cuenta con una amplia experiencia frente al Black Wader, la mayor empresa de seguridad privada del mundo. Su historial incluye el uso de drones militares en Al-Kharistán, Irak, donde Black Wader fue contratada por el Pentágono para diversas misiones. Bailey explica que, si se lleva a cabo una operación denominada Casi Venezuela, esta se realizaría utilizando drones militares avanzados en un lugar de una intervención directa de fuerzas militares estadounidenses. Los drones que se han convertido en una herramienta crucial en conflictos recientes, ofrecen la ventaja de ser más económicos y efectivos que los aviones tripulados, además de tener la capacidad de variabilidades y realizar ataques precisos. En su reciente episodio, Jaime Bailey ha discutido detalladamente los posibles modelos de drones que podrían ser utilizados en la operación clandestina, que se rumorean podría llevarse a cabo en Venezuela el próximo 16 de septiembre. Entre los modelos mencionados se encuentran el Black Jack, Predator, Pirescope, Rapper, Greed Peagle y Stingray. Estos drones tienen precios que varían entre los 5 mil millones y los 200 millones de dólares, lo que refleja su avanzada tecnología y capacidades. Bailey sugiere que Elon Musk podría estar adquiriendo estos drones directamente desde los fabricantes de Estados Unidos, que le proporcionaría una ventaja tecnológica significativa sobre las fuerzas del régimen de Nicolás Laura. La combinación de la alta tecnología de estos drones con el capital de Musk y la experiencia de Erich Prince, fundador de Black Raider, podría ser un factor determinante en la operación. A pesar de las especulaciones sobre la posible implicación del presidente salvadoreño, Nadir Bukele, en esta operación, Belli compila que Bukele no está involucrado. Sin embargo, la colaboración entre Prince y Woods es un punto de gran interés y la combinación de recursos financieros y tecnología avanzada es lo que podría estar generando el ergosismo dentro del régimen de Maduro. De hecho, Belli menciona que Jorge Rodriguez, un alto funcionario del régimen venezolano, ha lanzado ataques verbales tanto contra Musk como contra Prince, lo que podría indicar que el régimen tiene conocimiento de que algo significativo está por suceder. A pesar de las altas expectativas en torno al 16 de septiembre, Belli aconseja mantener cautela. Destaca que, aunque la participación de Musk y Prince en un plan de esta magnitud es motivo de gran expectación, aún no se deben generar demasiadas esperanzas sobre el resultado de esta operación. Belli concluye el episodio afirmando que continuará investigando y buscando más información sobre una operación denominada casi Venezuela. Sin embargo, hasta el momento, los detalles precisos de lo que se avecina son conocidos únicamente por Elon Musk y Eric Prince.